¿Qué onda chavos? Esta es una transmisión más de EMP, yo soy Daniel. Yo soy Regi y hoy nos encontramos con Jorge Daniel Cabrera Martínez, mejor conocido como Elene. Bueno, ¿nos puedes platicar un poquito acerca de qué es lo que haces, a qué te dedicas? Pues actualmente soy escritor de tiempo completo y por lo tanto pues tengo mucho tiempo libre. Pues sí, me dedico a vender mis libros, bueno precisamente este, el último, de Lugar Ninguno, que salió en agosto del año pasado y pues a eso me dedico. ¿Y qué te inspiró para empezar a escribir un libro o por qué lo haces? Esa es una buena pregunta, mira, te voy a contestar, para un escritor publica libros para venderlos, simplemente, lejos de toda sensibilidad literaria. Ya si me preguntas por qué escribo, pues ya te podré contar más cosas, pero prácticamente publicamos para vender, escribimos, en mi caso, yo escribo porque ya es una necesidad. Ya no hay tiempo de echarme para atrás, ya decidí que esto es lo que hago, que es lo que voy a hacer toda mi vida, que es mi profesión. Entonces, es una necesidad misma de expresar mis sentimientos, mis frustraciones, mis alegrías, mis enojos en tinta y papel y después andarlos presumiendo como si fueran la gran cosa. Que hay veces que sí llego a considerar mis poemas como buenos y creo que por eso tengo la valentía de sacarlos a la luz e incluso poder recibir críticas o que me aplaudan, también se vale. Bueno, yo tengo una duda, bueno, para aclarar a todos los que nos ven, ¿por qué el N? Sí, para empezar suena como si estuvieran presentando un delincuente, ¿no? Jorge Daniel Cabrera Martínez, alias como el N, encarcelado por andar diciendo poemas en la vía pública, poemas obscenos que atentan contra la bienportanza de los ciudadanos de esta bella aerosa. No, mira, es una historia muy larga, así que voy a tratar de resumirlo un poco. N tiene que ver con enemigo, es la contracción de enemigo y prácticamente por dos situaciones, porque Nietzsche en su libro Haciendo la Basaratustra decía Ama a tus enemigos con todo el corazón, porque solamente en la manera que los amas los podrás odiar, y porque cuando me lo puse necesitaba un apodo que tuviera tres letras para que estuviera en los récords de las maquinitas, ¿no? Y ya, y como yo decidí que ese era mi apodo, a diferencia, bueno, seudónimo decimos los escritores, ¿no? Entonces, no es apodo, es seudónimo. Entonces, pues yo lo elegí, se me quedó y actualmente la mayoría de mis amigos y conocidos me conocen como N, algunos no saben ni cómo me llamo, está bien, así sirve que si les quedo de ver no me encuentran. Y pues prácticamente eso. Y bueno, ya hablando un poco más acerca, pues del libro, ¿qué tipo de literatura es la que tú haces? Pues prácticamente es poesía, de tinte amoroso, a veces un poco crítico, pero creo que la mayoría de los poetas nos gusta el amor. Entonces, incluso a veces hacemos trampa y hacemos algunos textos críticos, pero hablando de amor, ¿no? A mí me llama mucho la atención la portada de tu libro, ¿qué significa? Bueno, mira, creo que llegó el momento de leer un texto. Esta portada es de una pintora y cantautora tapatía, bueno, Zapopense, de Jalisco, Carla Mora Llerena. A ella le gustó mucho un cuento que viene aquí en el libro, que se lo dedico a todos mis amigos de la diversidad sexual. Son dos changos, si se puede ver el que es hombre va vestido de novia, entonces es un homenaje, es un homenaje a los compas de la diversidad sexual. Y si se me permite, pues me gustaría leer el texto, ¿no? Para que vean más o menos de qué se trata. Era se que se era y mira que se era, un mono vestido de novia y un chango al que la apestan las patas. Y eran felices, entonces que te felices con ratitos de infelicidad. Y felices jugaban, se acariciaban sus partes, se rozaban sus pies aquellos monos chimpancés. Se dormían juntitos, acurrucados en cualquier rincón calientito de aquella fría y extraña selva-ciudad. Se despertaban heridos de frío-soledad, se calentaban con calor-sinceridad. No importaba nada de nada, no importaban aquellos habitantes de la selva con sus miradas fusiles, sus caras hostiles y su palabrería inerte que viene y que va. No importaban tampoco aquellos de su especie que por el vestido y el horrible olor a pata los expulsaron de su clan. No importaban los hijos que no tendrían y que dirían frases como, ¡Qué bonita te ves, papá! Y como no importaba nada ni nadie, un día desaparecieron y se empezó a rumorar. Hay muchedumbre de selva que cuenta que murieron de felicidad. Otros dicen que se los comieron los tigres prejuicios. Otros cuentan que se fueron al fondo del mar. Allá donde los hipocampos no preguntan si eres chango, si usas vestido o te gusta bailar. Allá donde no les importa si te apestan las patas, te besas con alguien en tus partes o te mueres de felicidad. Y hablando de tus poesías, ¿hay alguna que te haya marcado como poeta o que te guste más, que sea tu preferida? Ya lo estoy buscando. Mucho tiempo yo creí que este era mi mejor texto, le tengo mucha estima. Les tengo que contar un poco de cómo sucedió. Mira, la neta ahí de feo como me ven, yo sí he tenido una que otra novia. Cada que digo eso se burla toda la banda, pero ya me dijo mi psicoterapeuta que los que están mal son ustedes. Sí, desgraciadamente después la operaron de la vista, las recuperó, me dijo no eres tú, soy yo y se fue. Pero el punto es que esta muchacha la verdad era muy difícil. Casi todas las mujeres hacen preguntas muy inesperadas en momentos muy poco oportunos. Por ejemplo, una vez estábamos viendo la tele y esta muchacha que les cuento, yo estaba así lelo, en la lela, estábamos viendo una película y me dijo Flaco, ¿por qué me quieres? O sea, si te preguntan, mira, me pudo haber preguntado ¿me quieres? y yo bien fácil, ajá. Pero no, o sea, me preguntó ¿por qué me quieres? le dije, oye, mejor primero me pregunta si te quiero y después ¿por qué? Ella se enojó, obviamente se enojó mucho, me dio una cachetada, marca llorarás y se salió desde la casa. Yo me quedé viendo la tele así como sacado de onda y estábamos viendo una película de Billy Wilder, me acuerdo, es un cineasta gringo que llevó a la fama a Marilyn Monroe. Total que este señor decía que las mejores historias se le ocurrían mientras dormía, o sea, no antes de dormir ni después de despertarse, sino mientras dormía. Así que al lado de su cama así siempre dejaba una libretita de notas ¿no? con su lapicero. Y todas las mañanas lo primero que hacía pues era leer lo que había escrito la noche anterior ¿no? Una mañana se levantó así con la sensación terrible de que había escrito la gran obra de su vida. Así que cuando leyó la frase, bueno, para empezar dijo, es una frase ¿no? Decía Boy Meets Girl, si no les alcanzó para el Jarmon Hall, Google Traductor siempre está al tiro ¿no? Chico conoce chica ¿no? Entonces él pensaba que todas las historias de amor empezaban igual. Chico conoce a chica. Como pudimos darnos cuenta hace rato con los amigos de la diversidad, a veces la ecuación falla. Chico conoce chico, chica conoce chica, chico conoce mascota, chica conoce objeto. Bueno, sin fin de posibilidades. Si el amor es parejo pues, sí, el amor es amor ¿no? Total que yo no sé por qué les cuento todo esto, pero en ese momento empecé a escribir así todo porque falta algo que les cuente. Mira, cuando empecé a andar con esa muchacha, me dijo, para que lo nuestro funcione, debes tener en claro dos cosas. La primera, el amor no dura para siempre. Y la segunda, que en esta vida nadie es indispensable, así que si te vas tú ya hay una cola de vatos formándose para andar conmigo ¿no? Y sí, yo también me rodé en ese momento y después no fue tan gracioso. Créemelo. Ante eso yo empecé a escribir un texto, le hablé a su casa y cuando ella contestó le dije, el texto ¿no? Sé de tu boca que no existe amor para siempre. Sé de tus labios que en esta vida nadie es indispensable. Sé de los sabios que la historia del amor siempre es la misma, siempre tan sencilla. Un buen día chico conoce a chica, se exploran, se entrelazan, se funden y se aman, aunque no siempre se aman. Un mal día se maldicen, se atormentan, se alejan y se olvidan, pero al menos uno de los dos no siempre se olvidan. Yo sé que te quiero, aunque no sepa por qué te quiero. Sé que cuando tus labios besan mis labios, el tiempo se vuelve eterno y tu cuerpo me es indispensable. Y sé que cuando te tengo, me tienes, nos tenemos. Entre los dos ya solo sabemos el lenguaje de los cuerpos desnudos. Y bueno, ¿dónde podemos encontrar tu libro? ¿Todas las personas que quieran conocer un poquito más de ti? ¿Alguna red social? Mira, en redes virtuales estoy en Twitter, que es el ntexticulero. En Facebook estoy como en Edicto16. En Blogspot estoy como enéctotas.blogspot.com. Salgo a las 8 por el pan. El libro lo pueden adquirir directamente a la editorial Albatros Press, que la pueden encontrar también en redes sociales. Bueno, redes virtuales, perdón. Yo tengo un problema con eso de las redes. Unas son las redes sociales, que es lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? Y otras son las redes virtuales que nos ayudan a llegar a más personas. Y también en Centro Cultural Catarsis, que es un espacio alternativo de difusión de la cultura en Pachuca, que está en calle Agustín Navarro Cardona, Colonia Doctores, número 308, donde podrán encontrar mi libro y otras grandes sorpresas, como curados de pulque. Muy bien, entonces ya saben si quieren un curado de pulque y su libro. Váyanse a dar una bolsita ahí. Y bueno, chavos, no se les olvide suscribirse a nuestro canal. Acá abajita también les dejamos nuestras redes sociales. Bueno, chavos, esto fue todo por hoy. Yo soy Reggie. Yo soy Daniel. Y yo soy Elene. Y esto fue una transmisión más de EMP. Y recuerden, mujer con curvas, mujer que no es derecha. Pues bien. Y ya está. food.